La inteligencia artificial como el chat GPT nos puede ayudar a visualizar conceptos de la robótica como las matemáticas, la programación, pero con mi brazo robótico vais a poder visualizar de una forma práctica y didáctica esos conceptos. Soy Eduardo Quevedo Deñas, estudiante del máster en Ingeniería Industrial y este fue mi trabajo de fin de grado del doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica. Este es BRIE, un brazo robótico impreso educativo de 5 grados de libertad, es decir, de 5 ejes de movimiento, fabricado íntegramente en impresión 3D en la técnica de FDM. FDM significa Fuse Deposed Modeling, que traducido al español es modelado por deposición fundida. La idea de este proyecto fue cubrir la necesidad de la existencia de un brazo robótico en las aulas, ya que siempre estamos con el tema de simulaciones y al final una simulación no es del 100% la realidad y con este brazo robótico se va a poder programar, trastear con él y de forma muy dinámica y ágil para el alumnado. En el mercado a día de hoy hay brazos robóticos educativos como los NIRIO que ascienden a precios de 4.000€ y que este brazo robótico ha sumado un coste de unos 1.000€. BRIE nace desde el punto de vista mecánico de este archivo SCAD con programas como SOLIDWORKS donde se ha realizado la modelación de todas las piezas, electrónicamente se ha re-idealizado un diseño con la placa Arduino, una diferente red de sensores, motores para poder hacer la realimentación electrónica. La parte mecánica de este brazo robótico parte de modelos de SOLIDWORKS donde se ha podido realizar todo el modelado, el laminado para las primpresiones 3D, paralelamente todo el diseño electrónico se ha realizado con motores NEMA, los controladores de los mismos motores, sensores como pueden ser finales de carrera, encoders... Mecánicamente se ha diseñado un material ABS, es un material ampliamente utilizado en la industria debido a su alta resistencia al impacto, entre otras muchas. Como cerebro de operación en este brazo robótico se ha utilizado una placa Arduino Mega que está familiarizado en todos los centros educativos. Los motores han utilizado motores NEMA que son motores paso a paso conocidos también como steppers que se utilizan en todas las impresoras 3D de hoy en día. Este proyecto se diferencia porque es flexible, debido a que su código es abierto, cualquiera puede modificar su código para adaptarlo a las necesidades que quieren, no como otras industrias que es más cerrado y los tenemos que limitar a sus productos. Es robusto debido a los materiales con los que está fabricado ABS, está utilizado en la industria. Otra de las ventajas es que es familiar, debido a que en los centros educativos desde los más pequeños se le está enseñando ya con Arduino a programar cosas sencillas. El futuro próximo de este proyecto es poder fabricarlo en otros materiales para poder investigar como otros materiales como es el ASA que está últimamente está ganando bastante nombre o incluso que los centros educativos los tengan y pueden hacer investigaciones como puede ser redes inalámbricas como el 5G o utilizar inteligentes artificiales en el propio brazo robótico. Resumiendo, este brazo robótico se adapta perfectamente a las necesidades de los centros educativos debido a su bajo coste, su familiarización y al estar fabricado íntegramente en 3D, ya que todos los centros educativos o la mayoría de ellos tienen ya impresoras en sus departamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!